Música Una noticia muy importante porque queremos ser una ciudad bilingüe pues llegan las nativas acá a la ciudad de Medellín a enseñar inglés y este es el paraíso ojalá que este producto que esto que se está haciendo desde el gobierno nacional y desde el departamento de Antioquia se logre que esos niños también puedan tener esa segunda lengua acá les tenemos la siguiente información Las estadounidenses Irene Forby y Carla Pascone llegaron a la ciudad de Medellín con el objetivo de enseñar a los jóvenes de décimo y undécimo grado de los colegios oficiales su lengua nativa, el inglés Yo quiero compartir mi experiencia con el idioma de inglés con mis alumnos en el salón de clase pero también yo tengo la expectativa de aprender mucho de ellos y de la cultura de Colombia porque yo quiero compartir eso con toda mi comunidad en los Estados Unidos En total han llegado al país 240 formadores extranjeros que fortalecerán la enseñanza del inglés y así poder lograr que para el año 2018 32.000 estudiantes de grado 11 tengan un nivel preintermedio B1 en inglés pero no olviden un documental de tu sectionides & neutralizaciones de grado 11 y patrón 1 pero que me hagan su nombre a todos los que quiero compartir el 1991 y están a las escuadrón de los colegios de la región